Tengo una novia muy bonita, aquí dentro del pecho el gusto no me cabe Voy a decirles como es ella, porque estoy bien seguro que muchos no lo saben Ella no se hace permanente, si se pinta su cara, así es encantadora Con esos chinos en su frente, su risa tan bonita, cualquiera se enamora Su mirada serena y su voz dulcita, y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran robar las mieles de su boquita Tiene su risa por de labios, camina muy gracioso, catica muy bonito Siempre que tiene una sonrisa, ahí en sus mejillitas, se le hacen dos hoyitos Su mirada serena y su voz dulcita, y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran robar las mieles de su boquita Tenemos esta cumbia, la tiraquita, los tigres del norte Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Solo solamente en mi tinaja, por el agua que le bebí Solo solamente en mi tinaja, por el agua que le bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda Ahora el turno es de los caretes de Linares, mandato divino El amor que te tengo es muy grande, mujer Pero es imposible, tú ya sabes por qué Pertenezco a otros brazos por mandatos divinos Yo seguiré sufriendo porque ese es mi destino Yo sé que estoy perdido pero sé la razón Me miraron tus ojos y me habló el corazón Me dijo que te amara sobre todas las cosas Y el pobre te ha soñado que en mis sueños el goza Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos Imposible tenerte Pero puedo adorarte De mi mente siguiendo nadie puede arrancarte Solo espero la noche para poder soñarte Yo te siento muy cerca Y te miro muy lejos Imposible tenerte Pero puedo adorarte Pero puedo adorarte De mi mente tigueña Nadie puede arrancarte Solo espero la noche Para poder soñarte Tenemos a los hermanos bandas de Salamanca Guanajuato Margarita, Margarita Margarita Margarita, Margarita No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Desde aquí Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes Los cero de la mañana Ay, qué lástima Ay, qué lástima Ay, qué lástima Ay, qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Desde aquí Te estoy mirando Cara a cara Frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito Vente, veinte Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonito Para que bailes la colta Al estilo Tacuachito Ay, qué lástima Ay, qué lástima Ay, qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Sé que es prohibido Nuestro amor Pero aún así Por ti Por ti lo arriesgo todo No renunciaré A ti por nada Todo, todo No importa que paguemos No importa que paguemos cualquier precio Porque ser mi amor Que bien vale la pena Cada parís que es tuya Y cada beso También yo como tú Estoy tentando Por el temor Por el temor Por el temor que da lo prohibido Pero yo tu amor No estaba ya esperando Y tengo para amarte mil motivos Por el temor que da lo prohibido Nada evitará que nos sabemos Por el temor Por el temor que es tuya Por el temor Por el temor que da lo prohibido Por el temor que da lo prohibido Por algo te cruzaste en mi camino Ya por bien o por mal Tú y yo estamos aquí Y vamos a entregarnos Todo, todo No importa que paguemos cualquier precio Porque ser mi amor Que bien vale la pena Cada parís que es tuya Y cada beso También yo como tú Estoy temblando Por el temor que da lo prohibido Pero yo tu amor No estaba ya esperando Y tengo para amarte mil motivos Te quiero demasiado Para olvidarte Para olvidarte En unas horas Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo El fuego de tu pasión El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós